El miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, resaltó en Twitter el papel del partido en la consolidación del desarrollo económico como una de las experiencias que se lleva de Vietnam. El líder partidista destacó el fructífero intercambio que sostuvo con Guyen Bang Neng, miembro del buro político y secretario del Comité Provincial de la ciudad Ho Chi Minh. En el encuentro recordaron los históricos lazos de amistad y hermandad que unen a ambas naciones y en especial la figura de Fidel. Durante su estancia en Vietnam, Morales Ojeda y la delegación que lo acompaña visitaron el mercado Cook Mary y la finca Smart & Green Young Stock Company. Se impresionó con la visita a los túneles Kuchi, obra que enaltece el genio y el heroísmo del pueblo vietnamita en la lucha contra el imperialismo yanqui. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.